Padre de familia, mi profesión es bicicletero, mecánico, eso viene de descendencia de 1970 con mi padre, me gusta mucho ser emprendedor, amo el deporte, me gusta mucho que las personas estén activas. Y aunque con esta definición parece tratarse de un habitante más, Alexander Pino es un gran líder que con acciones ha forjado un futuro para niños y jóvenes e incluso ha aportado para la realización de los sueños de grandes figuras en el deporte urraeño como Enoch Gaviria. Gracias a Dios en este momento ya tenemos 12 muchachos, de los cuales ellos han representado muy bien ahorrado, entonces no, yo quisiera tener a esos muchachos activos, por eso yo caráctico invito niños, jóvenes, adultos, porque digo que nunca es tarde, en el caso de Enoch por ejemplo, digo que para el deporte nunca es tarde y para nada es tarde. Hay una serie de eventos novedosos que han exaltado el potencial de los urraeños, varias de estas actividades han tenido como organizador y pionero a este servidor, que puede que tenga muchas profesiones, pero una sola en especial le da el sustento y claro, el amor por el deporte, el oficio que él define de manera espontánea como bicicletero. Eventos que he traído como la carrera del reto del toné, como lo ha sido la bicicleta GW con este muchacho Musim Westun en las motos, lo que traje por ejemplo de los carros, sonidos sobre ruedas que tampoco se había visto. Aparte del deporte, con sus ideas y construcciones hogareñas ha atraído la mirada de turistas al paraíso escondido. Me concentré como en una cabañita, pero hecha por mis manos. Cuestión de turismo, sí lo diría yo, porque mucho extranjero, mucha gente de otras partes, ciudades, están cansados, cansados de estar en un carro, en una oficina, en las calles, entonces buscan algo como campestre. Y pues, más que todo uno se inclina, es como para que la gente se sienta a gusto. Alexander Pino, un amante no sólo del deporte, sino de su tierra hurraeña, a la cual con su presencia ha aportado significativamente para su progreso al interesarse por el desarrollo de las habilidades que tienen niños, jóvenes y adultos. No. Mag mix. Allí. Archmonte Allí. n